hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos otro resumen de lo que va a acontecer hoy jueves 17 de marzo en la exitosa telenovela pura sangre antes te queremos invitar para que nos regales tu like te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos que compartimos con ustedes silvia le dice a marco que necesita unos papeles urgente de él que son los que van a llevar a la iglesia marco pregunta cuáles serán silvia dice la partida de bautismo tuya marco se queda sorprendido y asustado y se le ocurre decir que él no se bautizó silvia expresa me lo imaginaba y para eso ya tenemos una solución marco pregunta tenemos quienes silvia responde pues mi mamá y yo marco pregunta es que ustedes me van a bautizar silvia dice si no te parecería fantástico casarte y bautizarte en la misma semana marco pregunta eso es posible silvia contesta bueno es posible siempre y cuando uno tenga un cura que es amigo de uno renato le expresa a su amigo samuel voy a acabar con florencia y con susana se lo juro y lo voy a hacer porque ellas han hecho con la vida mía lo que les ha dado la gana samuel dice renato puedes contar conmigo para lo que sea después al salir renato del apartamento de samuel federico llega y lo detiene en el carro y le dice súbase le garantizo que no se va a arrepentir renata en silencio y precavido no se quiere subir al carro federico manifiesta vea si le quisiera hacer algo créame que lo haría sin avisarle súbase cretino le digo que le conviene renato en silencio no sabe a qué hacer y termina subiéndose y se encuentra con insultos de federico por todo lo que le ha hecho a la familia largos may le pregunta a eduardo si vas a ir a hacer los trámites de bautizo eduardo contesta ya viste que no tengo más remedio may dice tú crees que el padre matías acepte bautizarte eduardo expresa el padre matías me pidió que no volviera más nunca por allá no sé cómo vaya a reaccionar ahora que me voy a regresar a ese sitio con silvia may dice sabes que mejor cásate con ella y vete lejos a comenzar una nueva vida y deja todas las cosas aquí como un recuerdo de una pesadilla marco manifiesta no eso nunca lo puedo hacer por florencia y por irene porque ellas prácticamente dependen de mí estas son algunas escenas de lo que va a suceder hoy en pura sangre mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos